Gente, gente, que quiero yo y tú a mí, que quiero yo y tú a mí, que quiero yo y tú a mí. Ah, qué bien. Mucha gente anotándose por los premios, por las empanadas de hoy, y también está mandando carne para el jueves, entre todos los que van mandando. Para mí que le canta la Happy Nation. No, la Happy Nation. Oh, Happy Nation, Libby, Libby, Happy Nation. Está Radiante Coqui hoy, dice que bueno, el programa, los felicito, son mi compañía todas las tardes. Acá dice, qué frío, está para comer algo calentito, como por ejemplo unas empanaditas, dice por acá. Empanadas, sí, hoy te podés ganar una docena de empanadas a elección de Lo Deja. ¿A elección? Sí, elegí dos. Y si le decimos uno es nosotros. Yo llegué y me dieron fe en ellos dos con la bolsita con cascaritas de mandarín. Estamos comiendo las cascaritas. No las tire, porque con estas cascaritas es un budisito. Total. Mira. Mira más bien. No me diga que yo las tiro, pero qué. La guardé, la guardé. Levanté la vista. Levantó la vista. Levantó la vista. Levanté la vista como un perro, que le voy a mostrar un hueso. Levanté la vista. Levanté la vista. Levanté la vista. Levanté la vista. Es un budisito. Ay, hijo de... Tengo un mensaje, a ver qué dice. Hola. A ver. Let you go home. Ay, es Michael. Ay, se me importa. El gordo Michael. ¿Es Michael Sachs? Una vez. Sí, es el gordo Michael. Yo levanté. Let you go home. Pero boludo, para, para. Ay, my skin face. Estaba cantando el tema de Britney Spears. Ay, mandenme canción. Estaba cantada por ustedes. Acá nos dicen empanadas Fernández Eugenia. Se nota por acá. Estoy arriba de la moto. Un frescor. Nos dice aquí. Sí, dice empanadas. Nos mandan foto arriba del taxi. Recuerden que tienen que mandar los datos también, no solo la foto. Nombre, pelleo, tres últimas del documento. Y la palabra taxi, que aquí en Pulso o Remis, estamos regalando dos mil pesos por día. ¿Cuántos regalos? Pero se me hizo un guirombo. A ver, pará. ¿No tenemos las empanadas? ¿No tenemos las empanadas hoy? Que nos mandan los datos. Claro. Pasamos los datos a la gente de la Junta de Jacinto y eligen. Los chicos de Jacinto de la sucursal de Barrio Don Bosco o de Barrio Urca, ustedes después cuando ganan dicen, bueno, prefiero acá o allá dependiendo de cómo estén ubicados. Claro. Tienen que mandar hashtag empanada, nombre, apellido, últimos tres del DNI, sí, 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 sí. Me quiere conquistar. Altar. Los oídos, dice Robert, me quiere conquistar. Mandan al 3518-5908-58 y si no, mandan carne que están participando para el sorteo del jueves que vamos a estar regalando. Estos colitos. Estos colitos. Estos colitos en Ecuador, tío. Qué linda. Mandan acá re boníficos logros. Mirá si le bancamos a Coqui que nos bancábamos a Flor Peña ladrando en tu cara me suena, dice, para verla a Coqui Ramírez. Ah, es cierto, estábamos compañeros. Había cómodo ahí. ¿Había cómodo? Sí. Vamos con el siestero. Le he de energía que es militar y yo no. ¿Ah, sí? Ah. No me haga hablar. Denuncia. Dios mío. Vamos con el siestero que hace frío, dice, abrazo grande a todos, Claudio Bustos. Bueno, mucha gente anotándose. Jay desde Buenos Aires, escuchando la radio a través de la aplicación. Recuerden que nos buscan como PLX Pulso 95.1. PLX Pulso 95.1. Estás muy locutora hoy. Sí, la radio es así. Ay, Dios mío. Mánden empanada, manden carne, participen por todo. Y encima la radio regala a los taxistas y remiseos todos los días dos luquitas. Total. ¿Qué programa se habrá hecho el sorteito hoy? Siempre en encendido. Siempre en encendido. A la mañana con mi querido Joel, Rossi y compañía. Total. Bueno, chicos, hoy es 23 de junio del 96. Tengo una cosita antes de la tanda. No me apures. No me apures si me quieres sacar buena, señor. Se lanzó en Japón la Nintendo 64. ¿Eh? Sí. Desarrollada para suceder a la Super Nintendo. ¿Vos jugaste de una vez? ¿La Nintendo es la de Mario Bros? Eh, sí. Sí, Nintendo es la de Mario Bros. Esta sería la última versión. Y está saliendo también la PlayStation 5. Y la Xbox última. ¿Y para qué sirve todo? Para llevar. Las nuevas consolas, las nuevas consolas para los gamers, que aparte hay campeonatos millonarios en el mundo. Yo tengo otra. Otra cosa para jugar. No le ataque. Dijo consola. No le ataque. ¿Qué va a pasar? Ay, Dios mío. No es eso. Qué grande. No es eso. 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 No es eso.